Así es compañeros, estoy súper feliz de conectarme con ustedes porque me encuentro nada más y nada menos que en Urteza Central y hoy voy a visitar a un par de esposos emprendedores, yo no les quiero hablar más, quiero que los conozcan. Vente Tito Mite, acá está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adrián y Andréita, ¿cómo están chicos? Cuéntenme, ustedes son los dueños de Misají. Cuéntenme qué es Misají y cómo nace. Bueno, Misají es una salsa de ají casera, ¿no? Y nace desde mucho tiempo por un gusto al ají desde mi papá y mi mamá, que ellos producen bastante, ellos comen bastante. Ok, es como una especie de herencia. Esa es la palabra. Pregunta rápida, ¿hoy cuántas entregas tienen en mente hacer? Ahorita tenemos unas 15 a 20 entregas. ¿15 a 20 entregas? Estos son los fresquitos para las entregas. Yo les quiero ayudar a envasar, por favor. Muchas gracias. Mientras ustedes me cuentan, a ver, acá está la producción del Día de Misají. Tienen que hacer 15 a 20 entregas y veo dos tamaños de frascos. A ver, tienen dos opciones diferentes para sus clientes. Sí, tenemos el frasco de 250 ml y el de 500 ml. ¿Y cuánto cuestan? El de 250 ml tiene un precio de 3,50 y el de 500 ml tiene un valor de 5,50. Oye, súper bien para hacer un ají, pues, súper natural, porque tengo entendido que no tienen preservantes. No, no tienen ningún tipo de preservantes. Lo hacemos de una manera totalmente artesanal en nuestra casa, con todo el cariño del mundo. Ya. Y pues, los jueves y viernes realizamos entregas gratuitas a domicilio en toda la ciudad de Guayaquil y San Boratón. ¿Y cómo es gratis? Porque queremos agregarle el valor adicional de ir puerta a puerta y de que las personas puedan acompañar en sus comidas nuestro ají. Oye, qué maravilla, eso me encanta. ¿Sabes por qué? Porque es algo súper importante que los pequeños emprendimientos, microempresas, que luego se convierten en grandes empresas, sepan que con ese valor agregado pueden agrandar su negocio. Exactamente. O sea, nosotros nos hemos venido preparando, haciendo cursos. En la parte de él, él se dedica a las finanzas, de cómo buscar el valor final de la ají. Ya. Y yo, pues, también en relaciones públicas, haciendo una cosa que otra. Hacen el equipo perfecto. Nos hemos adaptado y eso es algo que también todas las personas que quieren emprender deben usar primero los recursos que tienen en su casa. Hablando de recursos, ¿cuánto invirtieron ustedes para empezar? Al principio invertimos 30 dólares. ¿30 dólares? Sí, me acuerdo muy bien de eso. 30 dólares. Oye, mira con cuánto dinero se puede empezar 30 dólares para la gente que cree que necesita tener un capital inmenso. Todos son las ganas. Todos son las ganas. Dígaselos, dígaselos. Todos son las ganas. Todos son las ganas, créanme que sí. Porque al principio nosotros empezamos vendiendo al mes un frasco nada más. Para lo que cuesta, 3.50. Pero así vas poco a poco adaptándote, vas viendo qué quiere el mercado, qué quieren las personas. Y ahora mira, 15 entregas en un día y hoy te lo entregan a Caramel. Así es. Exactamente. Y ella va a ser la hija más especial porque está aquí acompañándonos. Oye, pero... ¿Quiere que pruebe? Por supuesto. Traemos aquí para que puedas el aquí, para que veas cómo le da ese realce a las comidas, cómo le da ese poncho, ese impacto. Hoy rompo la dieta keto porque ya vi el bolón. Así que voy a probar ese misají. Chicos, en el estudio, ¿me pueden mandar siempre a mí acá? Yo me quiero encargar siempre de este segmento. No tengo ningún problema. A ver, ¿con cuál ají pruebo? Tú cuéntame. Con el que tú deseas, no hay problema. A ver, este. A ver, ¿y qué hay del lado de acá? Este es un ceviche y ese es un bolón. ¿Ceviche de...? Este es ceviche de camarón. De camaróncito y bueno. Ah, no. Voy a probar ese ceviche entonces en este momento. A ver. Pongo el misají, agarro mi camaroncito. ¿Tú cara? ¿Tú cara lo está diciendo todo? Qué bueno, qué bueno. Esa es la cara que esperamos ver siempre cada vez que prueben el ají. Choquen esos cinco. Perfecto. Ni tan picante ni ese ají que no sientes el sabor. Oye, me encanta. Es el término justo que a mí me encanta. Ni ese picante que te ahoga, que necesitas agua, agua, que no puedo más. Si no, en el término perfecto. Y sus redes sociales, ¿quién se las maneja? ¿Cómo llevan el tema de las redes sociales? Que hoy en día es súper importante para un emprendimiento. Claro, aunque no lo creas, como aprovechamos la pandemia, el tiempo de estar y nos autoeducamos. Todos los cursos que habíamos por haber para llevar un emprendimiento hacen más allá. Como lo que es estrategias de marketing, controlidad, finanzas, un sinfín de cosas. Ganas y autoeducarse. Me quedo con esas dos palabras de estos esposos extraordinarios. Ellos son la familia Castro Arevalo. ¿Cómo es el nombre así, así de amor? Castro Arevalo. Castro Arevalo. Castro Arevalo. ¡Ay, qué bello! Castro Arevalo. Me encanta. Ok, perfecto, chicos. Entonces, está todo dicho. Ustedes ya conocieron hoy Misají aquí comprobando que sí se puede emprender, comprobando que se puede agrandar un negocio de una manera tan increíble, con ganas, autoeducación, con 30 dólares empezaron. Chicos, tenemos que dar paso a estudio, me están diciendo, pero ¿qué les parece si damos paso diciendo Misají, los tres? ¿Ah? Vamos. Vamos. A la cuenta de uno, dos, tres, nos vamos a estudio con Misají. ¡Suscríbete al canal!